en este caso anunciaron un mantenimiento y ganaron algunas funciones interesantes así que las vamos a comentar creo que son todas las que publica acá en la sección de noticias pero lo voy a leer directamente del disco no lo voy a dejar de la publicación de acá así que vamos a poner ahí mi pequeña aldea de fondo pero bueno nuevo contenido que esto lo vamos a tener un vídeo aparte porque al parecer agregaron un skin 5 estrellas para el evento de la odisea del norte en una aldea pesquera habrá que ver porque dice algo como que hay que ver porque hay que ver bien los detalles sobre la obtención del skin y demás bueno también se agregaron nuevas funciones para ocultar el vip esto en teoría debería estar en todos los servidores pero yo no vi la función voy a settings yo vi a la también entonces yo a ver si yo voy a un ranking se me ve el vip de hecho en el perfil se me ve el vip en el perfil ya no se me ve el vip de hecho creo que no se veía a ver vamos al ranking de poder y 7 y no se me ve el vip como si alguien le importara si soft vip o sea si soft vip 8 se va a notar enseguida y si soft vip también se te va a notar o sea todos somos vip porque te regalan nivel de vip pero esto es como lo más tonto del universo pero bueno al menos van a subir sufrir menos bullying los jugadores vip 8 porque no le van a tener comentarios así soft vip 8 obviamente vas a tener eso obviamente vas a poder hacer esto a otro obviamente todo en qué más a ver optimizaciones los trascender ahora presionaron la protección de estado al entrar en el quinto piso de la copa del árbol bueno eso del evento de world tree cuando entramos de qué nos pueden bajar exactamente en el mismo momento que entramos bueno eso lo van a poner una protección que nos permite mantenernos ahí durante tres exploraciones así que digamos que vamos a cumplir un mínimo de una cuota y siempre que no nos movamos no nos van a poder sacar porque en teoría es hasta las tres exploraciones vamos a hacer dos y esperar a ver el log podemos ver el log y ver si hay alguien más ahí atacando cosa de que esperemos a que termine ese ataque y ahí nos podemos nosotros mover porque nunca no nos conviene movernos cuando o ascender cuando alguien atacando porque no pueden tirar abajo fácilmente después cuando mandas una una unión de cross server creo que esto la nueva función que vi hace un rato a ver lo voy a mandar una por ejemplo ven acá activa y un requeriment creo que es esto y nada restricción si vos puedes poner restricciones de cuánto querés este a ver cross server ahí está en el 10 por ciento para que te haga el la unión y bueno vuelve publicadas y se cumplir se cumplir la condición y vas a poder unirlo ven acá que aparece gente con requeriment este por ejemplo tiene dos millones de millones hay dice te vas a la verdad necesita uno de dos millones y pico bueno esto está interesante porque va a evitar que gente te trolle en los eventos de village earning yo no voy a decir que no lo hago porque si lo hago y lo que haces para trollear en realidad no trolleas jugas a tu favor si vos estás compitiendo en un evento de village earning y vos tenés huerfanitos de 50k y ves que hay gente que tiene de 100k y está compitiendo en el village earning obviamente le vas a intentar sacar la ventaja uniendo con su huerfanito de 100k con el tuyo de 50k él va a ganar menos vos vas a ganar más y empiezas a balancear a tu favor y si es de otro servidor con más razón le tiras uno de 5k ahí a lo bestia para que sufra para que no pueda ganar earnings con eso y bueno qué más pero bueno dejando de lado ese hecho del village earning tenemos otras nuevas funciones por ejemplo ahora las órdenes del drakenberg y nosotros no cumplimos con los ítems y queremos mandar la orden podemos usar gemas para compensar obviamente no te conviene no lo hagan siempre traten de mandar cosas que ustedes tengan y que les sirvan traten de jugar siempre a favor de los village earning después tenemos otra función nueva acá en misiones achievements en teoría con un botón si yo tengo varios achievements debería poder reclamar todos juntos ahora yo no tengo ninguno puesto y el único que tenía hace un ratito fue uno solo así que no sabría decirlo no sabría comprobarlo pero en teoría hay un botón nuevo y se optimizó el tutorial para jugadores nuevos habrá que ver qué tal con eso pero bueno eso serían algunas de las novedades después seguro que tendremos algún vídeo nuevo para la odisea del norte y alguna que otra cosita el evento de pesca no va el evento la nueva mecánica de pesca no lo puede grabar porque te pide 20 y mi cuenta amor del país 16 y no tengo ganas de aliviarlo así que nada nos vemos en otro vídeo